Hoy, simplemente hacer un comentario, tenía presente algo que creía Schopenhauer, que lo explicaba muy didácticamente, si se quiere, y él decía que en un principio, digamos, en la filosofía, en una parte de la filosofía, se pensaba en el mundo, que en ese mundo había un real, es decir, algo incógnosible, y que en otro momento, hubo un salto, creo que es el que estamos capitalizando hoy en día, a través de otros saberes también, que ese real pasó del lado del sujeto, es decir, que hay algo en la índole humana, queremos decirle así, que no es abarcado por el conocimiento, que no es del orden del saber. Sin embargo, hay una interrogación que se puede poner ahí. O sea, que cuando uno está en el campo de las afirmaciones, sucede siempre algo del orden de la dificultad. Lo que ponemos generalmente, vamos a decir así, en ese real, en ese incógnosible de lo que somos, o somos como sociedad o como sujetos, son a veces de distintos órdenes. Yo voy a decir dos cosas nada más. Una es lo que se expande como significante. Por ejemplo, la 125, y es un significante que ordena, que ordena rápidamente, a través de respuestas concretas, pero que ordena, digamos, a una definición desde distintas coloraciones, desde distintas posibilidades que el lenguaje no termina de abarcar. Por ejemplo, el campo, por ejemplo, digamos, toda la serie de organizaciones entre las cuales nos encontramos, que son efectos de ese golpe, vamos a decir, sin significante. Y hoy, yo estoy de acuerdo con lo que decía Guillermo, que el fondo monetario vale por esa 125, pero quizás lo tendremos que construir de otra manera, porque no es un significante que está echado a rodar. Y lo que nosotros tenemos que hacer, posiblemente, es echado a rodar. Si bien el objeto real, el fondo, o todo aquello que aludimos, lo podemos describir y lo podemos saber, el tono que emplea Guillermo, sin embargo, indica que hay una desesperación en que esto opere como un significante, no simplemente como una noticia que se pueda relativizar. Entonces, cuando Guillermo dice, es ahora, sabemos que a partir de ese tiempo se va a definir algo que nos va a marcar. Nos va a marcar como, cuento una pequeña anécdota, antes de ayer, perdí todo el documento, la cartera, un sobre con las llaves, lo protegí en un colectivo de larga distancia. Hago breve la anécdota, voy a la cabina terminal del colectivo, a ver si lo había entregado a alguien que se olvide, decía, señora, acá nadie devuelve nada, etcétera, etcétera. Voy a la comisaría, hacer, antes de hacer el pedido de la denuncia, digo, pero yo me acuerdo que en otra época terminé un documento, abría en un cajón y había 200 documentos y se fijaba. Dicen, no, ahora los destruí con los documentos, porque nosotros no nos podemos ver con los documentos. Bueno, la anécdota termina en que más o menos a la noche le hacemos un llamado al teléfono y, bueno, un señor que era el hijo del que había encontrado la cartecita y me la trajo desde Constitución hasta mi casa, íntegra. Yo venía preparado con dos sobrecitos según como pierda la cartera, ¿no? qué sé yo, no sabía cómo hacer, pedí consejos, me dijeron unos 500, unos 300, dale, una plata de ese hombre, con cierta vergüenza, hice el gesto, no lo aceptó. Ese lazo de solidaridad, ¿no? Que parece tan especial. Sin embargo, hablando con amigos, y yo le volví a la cartel, el otro también le volvió. Es decir, son lazos de solidaridad que uno sabe que el significante de la 125 era un desposeimiento de ese lazo de solidaridad, como es ahora lo de fondo. Y no es un chiste, no es un, vamos a decir, una condición relativa. Macri es el asalto al borda. Eugenia Vidal es el asalto al borda. Es gente que entró como una topadora a destruir una obra colectiva de gente que está en el último escalón de la existencia. La espalda que brillaba de ese señor. Entonces, digamos, ¿cómo la pregunta de Bruno, que es un hombre, de lo que puede estar pasando en un Italia, en una Europa, que de repente sigue, digamos, a un concepto de vida que naturalice ciertas cuestiones? Perfundos o inmigrantes que quedan flotando en el agua, en el acuario, los chicos separados de los padres, los chicos en un jaula, en esta imagen terrible que vimos en Estados Unidos, que los sacaron por esas cuestiones que, no sé, tomaron una medida un poco menos ejemplificadora. Pero hay que ser un siglo, no voy a decir la palabra, para ver chicos enjaulados. Parece una película de Polanski. Entonces, lo que se viene es la película de Polanski. Yo estoy... ¿Eh? La historia de la humanidad. Sí, ya estamos. Bueno, yo estoy muy de acuerdo en refrendar un documento, pero creo que también Cata tiene que abrir un poco, quizás no suene muy bien, pero tener más caras, más nuevas caras que hablen en público, que ocupen espacios. porque lo que hay que hacer aparte de que no es un documento y definir un espacio interno es generar hacia, digamos, hacia esa incógnita de lo que está afuera, poner un significante en juego y llevarlo adelante. Y eso también es la función de Cata. Bueno, yo agradecida también por el espacio en este tiempo que estoy y también con respecto a la vida, que hablará Chana la próxima vez para rectificar algunas cosas, los textos también tienen vida o están muertos, ¿no? Y Cata escribe textos que están vivos y también tiene palabras que están vivas y tiene que empezar a tener nuevas caras, pero no nuevas caras, las caras de los compañeros como Guillermo, como Aurelio y como otros que ya tienen una experiencia, un recorrido, una segmentación de saberes que, bueno, que avancen sobre un terreno que es necesario llegar y atravesar, perforar, con mover, ¿no? Bueno, nada más. ¡Gracias! ¡Gracias!